Con la presencia de representantes de los medios de comunicación y de autoridades de la región, se llevó a cabo la ceremonia de adjudicación de los proyectos ganadores del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2023, impulsado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno. En esta versión fueron 26 los proyectos aprobados en Tarapacá para radios, revistas, medios electrónicos y televisión, y que se desarrollarán hasta el mes de noviembre abordando diversas temáticas. Este es un fondo que ya lleva más de 23 años que el gobierno pone a disposición de los medios de comunicación regionales, provinciales, comunales y hasta comunitarios para que ellos puedan presentar proyectos que llegan en relación con algunos lineamientos que años a años van cambiando. Esta vez tenemos la adecuidad de género, la inclusión social, y además a nivel regional se incorporó un elemento que decía en relación con la seguridad pública. Por lo tanto, los medios de comunicación tienen a su disposición estos medios. Este año repartimos más de 120 millones de pesos, son más de 26 beneficiarios, por lo tanto estamos muy contentos de poder desarrollar este tipo de iniciativas, de representar este tipo de iniciativas desde el gobierno de Gabriel Boric. Lo primero es destacar y felicitar a cada uno de los medios de comunicación por adjudicarse estos fondos, que son fondos concursables, hay que contarle a la comunidad donde todas las instituciones pueden acceder con una postulación, y que gran parte de ellas se adjudican estos fondos, precisamente en este año 2023, que son más de 120 millones, para poder generar algunas acciones importantes para la región. Algunos de los medios de comunicación beneficiarios de estos fondos desarrollarán tópicos históricos, deportivos, culturales y de memoria, entre otros. Tiene que ver con la Octava de San Lorenzo, que es algo que muy poco se habla, porque es un lugar lejano y no habíamos visto mucho que los medios a borde este, sí, sí vimos algunos, pero no así tan masivo como lo es la Octava acá en la ciudad de Iquique. Entonces vamos a realizar ese proyecto que tiene que ver con la Octava, en una población emblemática, de una comuna también emblemática, como es Alto Hospicio, la población El Boro. El proyecto se llama Voces Literarias de Tarapacá, es un proyecto con escritores, ya que vienen a relatar entonces sus propias vivencias a través de cuentos. Es un proyecto literario que viene armado desde el proyecto de la radio. El proyecto básicamente es un intento de rescate de memoria, ¿cierto? El programa tiene como principal parte a los adultos mayores, un programa de entrevistas con invitados de renombre y gente que no es conocida tal vez a nivel general, porque la ciudad ha crecido tanto, pero que tiene mucha importancia, por ejemplo, dentro de lo que es deporte, músicos, profesores, y que ellos nos vayan contando su experiencia, su vida, cómo fue desde niños en esta ciudad. Interesantes y necesarios proyectos de difusión que, en muchos casos, de no ser por este aporte, costaría mucho realizar. Hay que contactar a la gente, viaje, es cierto, ir, venir, confirmación de que la persona pueda asistir. En otros casos hay que ir a grabar, porque hay personas que ya tienen más edad, no se pueden movilizar muy fácilmente. Y bueno, es lo que significa el mismo estudio, o sea, poner, sacar al aire la energía, los equipos, que también van fallando, ya hay uno. Entonces, es un gran aporte este fondo de medios. A nosotros, en este momento, en que está todo tan difícil, ha sido una gran ayuda. Para el gobernador de Tarapacá, los medios de comunicación también cumplen un rol en el necesario proceso de descentralización. Me parece importantísimo entender que los medios de comunicación, el fondo de medios, son estratégicos para el proceso de descentralización, que la región de Tarapacá va a poder profundizar el proceso de descentralización, entendiendo a los medios de comunicación como los aliados, para poder llegar a la ciudadanía, aumentar las participaciones ciudadanas que se requieren en muchos de los instrumentos de planificación, y sobre todo, para llegar a ciertos consensos regionales y que en ellos podamos ponernos de acuerdo si es más turismo, más logística, menos minería, más energía limpia, etc. Este fondo concursable, además de potenciar el desarrollo de temáticas de índole regional a través de medios escritos, radiales, televisivos y digitales, también permite la adquisición de equipamiento que mejore el desarrollo de las comunicaciones.